Hola chicos, ¿cómo están? Hoy le haremos una broma a mi amigo. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba. Aquí está la cama de mi amigo, y le vamos a poner una bomba.